¿Qué es la valorización y la gestión de los residuos sólidos? La estrategia de valorización de los residuos a partir de programas de sostenibilidad que tengan las empresas puede ayudar a promover sistemas de producción y consumo que permitan una eficiencia en el uso de los materiales, del agua y de la energía. La idea con la promoción de este tipo de estrategias es valorar y tener en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y entender los flujos de los materiales mediante procesos más sostenibles y desde un enfoque de economía circular. El reto entonces es que las organizaciones y las empresas puedan realizar desde el diseño unos sistemas mucho más sostenibles. Gracias.